¿Qué es la competencia de Patagonia Run? Bueno, contó con diferentes distancias, como 10, 21, 42, 70, 100, 125 y 145, que ya serían personas que lo corren a nivel elite. ¿Cuántos kilómetros hiciste en tu caso y cómo terminaste en tu categoría y en la general? Hice 70 kilómetros y terminé segunda en mi categoría de 64. ¿En la general? ¿En el quinto, si no me equivoco? En el quinto en la general, sí. La verdad que he recibido un apoyo incondicional por parte de la Gendarmería Nacional y del director de la escuela, que es el comandante mayor Sergio Enrico, y de los subdirectores, comandante principal Báquer y Zacaría. Sí, ellos me apoyan en todo sentido por el tema de los permisos, también por el tema de la estadía. Imagínate que una competencia así, para una persona que normal, digamos, es muchísimo dinero. Claro, es bastante complicado llegar, pero bueno, tengo esta ayuda que para mí es fundamental para seguir creciendo a nivel profesional. Lo último, ¿tenés alguna ya competencia preparada? ¿Hay algo en la agenda? ¿Hay algo en vista? Sabemos que estás cambiando de recorrido, digamos, estás haciendo más kilómetros, entonces no es fácil. Sí, fijé tres competencias en este año, que bueno, esta es la primera, ya la corrí. La segunda es en noviembre en el Chabotí, se llama, que es una ultramaratón que se realiza en la Selva Misionera. Y la tercera vendría a ser el K-42 en Villa Langostura.